David Beckham es un exfutbolista inglés cuya carrera profesional duró más de 20 años. Su nombre real es David Robert Joseph Beckham, también es una celebridad más allá del ámbito deportivo, con una lucrativa actividad publicitaria que sigue hasta el día de hoy. Fue condecorado con la orden del imperio británico, recibiendo el tratamiento de Sir, aunque esta palabra ha tenido varios usos, en la actualidad está reservada para personas que poseen un estatus o rango mayor. Beckham nació en Londres, en Inglaterra, el 2 de mayo de 1975, hijo de David Edward Alan Beckham, un empleado de una fábrica de material de cocina, y su esposa Sandra Georgina West, una peluquera de origen judío, los cuales se habían casado en 1969. Cuando era niño, David jugaba regularmente al fútbol en el parque. En una entrevista en el año 2007, Beckham dijo que, en la escuela siempre que el profesor le preguntaba, ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Yo respondía, quiero ser futbolista. Y me decían, no, ¿Qué es lo que realmente quieres hacer para un trabajo? Pero eso era lo único que siempre he querido hacer. Fueron las palabras de David. Su madre proviene de una familia judía, y Beckham se refiere a sí mismo como medio judío, y ha comentado que, probablemente he tenido más contacto con el judaísmo que con cualquier otra religión, aunque no se le conoce que practique el judaísmo u otra religión. En su libro, Both Feet Underground, indica que mientras crecía, siempre acudía a la iglesia con sus padres y sus dos hermanas. Su padre era seguidor del Manchester United, y solía acudir al estadio de Old Trafford en Manchester, para ver los partidos del equipo. David heredó la afición paterna por el club, y su principal pasión deportiva era el fútbol. Acudió a la escuela de fútbol de Bobby Charlton en Manchester, y se ganó la oportunidad de participar en una sección de entrenamiento del Fútbol Club Barcelona, como parte de su talento para la competición. Beckham desarrolló los primeros 11 años de su carrera deportiva en el Manchester United, donde hizo su debut con el primer equipo en el año 1992 con solo 17 años. Con el United, Beckham ganó la Premier en seis ocasiones, la FA Cup en dos ocasiones y la UEFA Champions League en 1999. Luego pasó a ser parte del Real Madrid, donde ganó la liga en su última temporada con el club, formando parte de la era galáctica del Real Madrid. En julio del 2007, Beckham firmó un contrato de cinco años con el club de la Major League Soccer Los Ángeles Galaxy, mientras fue jugador del Galaxy pasó dos años cedido en Italia en el Milan en el año 2009 y 2010. Se retiró del fútbol en el Paris Saint Germain de la Ligue 1 de Francia en el año 2013. Destacó por su capacidad goleadora en Inglaterra y sus tiros libres, los cuales poseen un efecto conocido como endiablado. Además, fue considerado por muchos como el mejor lanzador de tiros libres del mundo debido a su gran precisión y tiro de potencia. La carrera profesional de Beckham comenzó con el Manchester United, en el que ganó el título a la Premier, la FA Cup, dos veces, y luego de ganar la Champions pasó a ser un jugador del Real Madrid, donde permaneció cuatro temporadas. David Beckham formó parte de los famosos galácticos. Se les llama así porque el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiso acumular muchas estrellas del fútbol en un equipo, algo muy novedoso para ese momento. En enero del 2007 se anunció que Beckham podría abandonar el Real Madrid para irse al equipo de la mayor league soccer de Los Ángeles Galaxy, firmando el 1 de julio del 2007, un contrato por cinco años. Mientras militó en Los Ángeles Galaxy, estuvo cedido en dos ocasiones en Italia, específicamente en el Milan. El 20 de noviembre del 2011 se unió al selecto grupo de jugadores que ha ganado tres títulos de ligas en tres países diferentes. Cuando Los Ángeles ganó su tercera copa de la MLS. Su último club fue el Paris Saint-Germain, de la Liga 1 de Francia. En el fútbol internacional, Beckham hizo su debut en Inglaterra el 1 de septiembre de 1996, a la edad de 21 años. Fue nombrado capitán el 15 de noviembre del año 2000, hasta la Copa Mundial de Fútbol del año 2006, habiendo jugado 58 partidos. Ganó su partido número 100 contra Francia el 26 de marzo del 2008, y se convirtió en el máximo jugador de todos los tiempos en jugar más partidos el 28 de marzo del 2009, cuando superó los 108 partidos totales del inglés Bobby Moore. Su matrimonio con Victoria Adams, celebrado el 4 de julio del año 99 en un castillo de Irlanda, marcó el despegue de David Beckham como una estrella extradeportiva, idolatrada en medio mundo por su mezcla de atractivo físico, don de gentes y éxito profesional. La pareja tiene cuatro hijos, Brooklyn Joseph Beckham, Romeo James Beckham, Cruz David Beckham y Harper Seven Beckham. Se le atribuye a Victoria la evolución de David como celebridad y estrella publicitaria, un fenómeno que vino impulsado por continuos cambios de imagen, recogidos ampliamente por la prensa y televisión, siguiendo estilos estéticos hasta entonces inusuales y que se discutían como arriesgados por salirse del gusto masculino tradicional. David empezó a lucir peinados con trenzas y crestas, así como pendientes y demás joyería, vestuario mayormente de marca incluyendo prendas atípicas en hombres, y llegó a pintarse las uñas al gusto punk. A lo largo de los últimos años, Beckham ha tanteado estéticas muy dispares, desde la elegancia con traje hasta las propias de las corrientes punk y rap. Gracias a todo esto, él es reconocido como difusor de múltiples tendencias de moda masculina, en realidad no demasiado rompedoras, pero que el seductor masculino se mostraba recio a seguir, lo cual ha abierto el camino a otras estrellas de fútbol vinculadas a la moda como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Beckham también contribuyó a popularizar el auge de los tatuajes, entre otros motivos se tatuó una leyenda en hebreo, yo soy de mi amada, mi amada es mía. Algunas fuentes describen a Beckham como un derrochador en cuanto a su imagen personal, pues gasta enormes sumas en su cambio de estilo. Él ha confesado que sufre una manía enfermiza por acumular prendas y calzado, y es adicto a ordenarlas metódicamente. La enorme popularidad del matrimonio de Beckham, especialmente en Asia, supuso un vuelco en los ingresos de Beckham, que llegó a facturar por trabajo publicitario más que por deportista. Esto ha entrañado creciente importancia en sus últimos años, cuando la edad iba haciendo media en el rendimiento deportivo de Beckham, y finalmente le llevó a retirarse del fútbol profesional. En febrero del 2014, la mayor league soccer anunció que Beckham y un grupo de inversores serían los propietarios de un equipo de expansión en Miami, que iniciaría su participación en el 2016 o en el 2017. Finalmente, el 2018, se oficializó la creación del Intel de Miami, equipo del cual Beckham es su actual presidente. Al día de hoy, David Beckham es considerado uno de los mejores lanzadores de tiro libre de la historia del fútbol. Como presidente del Intel de Miami, actualmente busca fichar a jugadores como Lionel Messi, lo cual sería un gran golpe mediático y un gran auge publicitario. ¿Qué te pareció la carrera de David Beckham? ¿Crees que él introdujo un cambio en los futbolistas actuales con su manera de vestir? ¿Crees que terminará haciéndose de los servicios de Lionel Messi? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció la carrera de David Beckham? ¿Qué te pareció la carrera de David Beckham?